Son 222 juntas receptoras de votos que abrirán las puertas este domingo 2 de febrero a las 6 de la mañana en Pérez Celedón. El cuarto cantón con más cantidad de juntas a nivel nacional. 68 en San Isidro del General, 10 en El General, 47 en Daniel Flores, 15 en Rivas, 12 en San Pedro, 13 en Platanares, 12 en Pejiballe, 13 en Cajón, 5 para Barú, 8 en Río Nuevo, 13 para Páramo y 6 en La Amistad. El padrón electoral en El Valle del General es de 114,449 personas. El distrito de San Isidro del General es el que tiene más centros de votación con 27. El ISEUNESCO es el más grande. En toda la zona sur son 268,105 personas las que están empadronadas. Además de Pérez Celedón, Corredores tiene empadronadas a 35,404 personas, Buenos Aires 32,950, Cotobrús 31,226, Golfito 30,734 y Osa 23,342.